...con clave en Nueva York de la ONU, esa organización que con mucho esfuerzo y aparatosos eventos termina siendo un gigante que camina en la dirección contraria a aquella para la que fue concibida, para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En estos últimos días la Asamblea Nacional de Naciones Unidas se ha convertido en un escaparate en el que todos los males del mundo son exhibidos, desde conflictos bélicos hasta crisis de inmigración ilegal, sin olvidarnos, como no, de las políticas feministas o el ya tan manoseado tema de los bulos, uno de los más frecuentes y recurrentes del repertorio del presidente del gobierno de España. Pedro Sánchez se pasea estos días por las calles neoyorquinas con una sonrisa ajena a las polémicas que se suceden aquí en nuestro país. Mientras en la ONU charla con líderes internacionales y pronuncia grandes y elocuentes discursos, aquí se sigue investigando a su mujer, a Begoña Gómez y también a su hermano, mientras que sus socios parlamentarios le aprietan en el Congreso. Nueva York le ha brindado a Sánchez un motivo para celebrar. Se le ha otorgado un premio por sus políticas feministas, esa causa por la que este gobierno asegura continuar luchando, mientras que las mujeres en España nunca han estado más inseguras y más desprotegidas. No es posible hablar de feminismo sin recordar los efectos de la conocida como ley del CSI, esa que permitió que agresores sexuales vieran reducidas sus condenas y en otros muchos casos que volvieran a pisar la calle antes de tiempo. Sin embargo, en la ONU lo importante no es tanto el fondo como la forma. Lo que importa es precisamente eso, el escaparate, que lo que se venda tenga brillo sin importar la realidad. Mientras Sánchez recibe su galardón y aprovecha el podio internacional para hablar de otro de sus planes estrella. El plan por la acción democrática, un proyecto que incluye esta petición fervosa de transparencia a los medios de comunicación, asegurando que nunca antes los ciudadanos habían estado expuestos a tanta mentira y tanta desinformación. Un punto en el que probablemente estemos todos de acuerdo, aunque no en las causas. Hay algo que diferencia a esta Asamblea Nacional de la ONU de la celebrada en otros años y por fin hemos podido escuchar la denuncia de la realidad que se sufre en Europa y en otros países. A Giorgia Meloni denunciando que hay organizaciones criminales que se benefician de la inmigración ilegal. A Javier Milei contra el rumbo trágico de abrazar todo lo que representa la Agenda 2030. O a Nayib Bukele exponiendo que el mundo es cada vez menos libre dirigiéndose a una nueva era oscura. Y aquí es precisamente donde estamos, en un mundo en el que aunque el escaparate brille, el mundo sigue siendo un lugar lleno de sombras. La ONU es ese espacio en el que se perpetúa aquello que pretendían resolver, la división, el conflicto y la mentira disfrazada ahora de verdad. Y así la diplomacia se convierte en un teatro. Bienvenidos a su última función.